Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Germán Ramírez y el día de hoy quiero compartir con vos estas reflexiones de este médico, médico indio, médico hindú, llamado Deepak Chopra. Este es un médico que tiene realmente unas reflexiones muy extraordinarias que vienen bien ahora en esta época de COVID-19, en esta época de coronavirus, que nos ayudan a reflexionar un poco para fortalecer la inmunidad. Son 10 reflexiones, 10 ítenes para ir trabajando, que yo te aseguro que si lo hacemos uno por uno y lo vamos desarrollando, van a traer mucha salud y van a ayudarnos a poder sobrellevar todo este momento de la mejor manera. ¿Vamos en ese viaje? Vamos. Bueno, nos dice número uno que tenemos que tratar de dominar nuestro ego. Ese ego justamente que hace que son nuestras máscaras sociales, son nuestra autoimagen, que es esa parte nuestra que vive para impresionar a los demás, que yo valgo porque tengo dinero, yo valgo porque tengo tal profesión, yo valgo porque soy el director de... No, eso realmente refleja miedo y eso realmente, ese ego, que de ahí viene la palabra egoísmo, ¿sí? Lo que hace es, como te decía, una máscara social, una autoimagen negativa. Realmente nosotros, dentro de... Más allá de ese ego, nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, nuestra verdadera razón de ser. Y ese espíritu justamente, ese alma que todos tenemos, primero, primero, no le tiene miedo a nada. O sea, es corajudo, es... Realmente no existe el miedo en él. Segundo, valora al otro, es humilde. ¿Por qué? Porque ve la verdadera esencia espiritual en el otro. Por eso los orientales saludan así y reverencian lo sagrado que hay dentro de cada uno de nosotros. La parte del alma y del sagrado que tenemos dentro nuestro. Vale por lo que es, porque realmente puede interpretar y sentir que es la parte sagrada dentro de nosotros. Así que, importante tratar de conectarse con nuestro verdadero ser. ¿Y cómo me conecto? A través de este segundo punto, lo que es el silencio. El silencio, la meditación en medicina. Muchas veces nosotros hablamos de ondas cerebrales. Cuando uno duerme, uno tiene una onda cerebral más lenta. Y permite liberar el subconsciente, la parte creativa dentro de cada uno de nosotros. Y el silencio, el acalear nuestro diálogo anterior, nos permite entrar en alfa, que es una onda cerebral donde somos más creativos, donde somos más intuitivos, donde somos más... La parte de nuestro subconsciente se conecta más hacia nosotros y nos ayuda. Entonces, es importante para guiarte por tu intuición y para callar el diálogo interno. Tomate unos 10 minutos y tratás de relajarte y aprovecha estos momentos de cuarentena que son útiles para eso. Y eso te va a permitir, en este punto, por ejemplo, identificar tus sentimientos. ¿Sí? Que es un buen indicador de lo que tenés que hacer en la vida. Por ejemplo, si una determinada situación yo me encuentro tranquilo, me encuentro relajado, anda para adelante. Ese es el camino. Si vos estás bien conectado, tu intuición te va a ir guiando. No obstante, si vos sentís enfado, si sentís miedo, si sentís que no estás conectado con la vida, bueno, hay que introducir un cambio. Eso es algo importante y surge de estar conectado. Otro punto. Abrazar la incertidumbre. En el tiempo que vivimos hoy, muchas veces no sabemos lo que va a venir. Muchas veces el pensar y anticiparme, ¿será que me saldrá bien? ¿será que me saldrá mal? Eso me genera ansiedad. Y esa ansiedad genera un estrés dentro mío. Entonces es importante abrazar la incertidumbre. Tener una esperanza, una esperanza activa. ¿Qué quiere decir eso? Esperar siempre lo mejor, más en esta época. Esperar lo mejor, pero prepararme y estar siempre preparado. Hacer algo para que eso mejor suceda. No obstante, no esperar los resultados. Vivir y dar lo mejor en este momento. Dar gracias porque hoy tengo salud. Dar gracias porque mi familia está bien. Dar gracias porque tengo un techo. Dar gracias porque tengo un trabajo. Y lo que tenés que hacer, hacerlo plenamente y con toda la fuerza. Número cuatro, evitar lo tóxico. No estoy hablando solamente de lo tóxico a través de lo que uno come o lo que uno toma o a lo que uno se expone. Sino también la toxicidad mental. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y esas tres áreas tenemos que cuidar. A nivel físico, cuidar la nutrición. Tratar de comer saludable. Comer, saber elegir lo que te hace bien. Que siempre nos sugieren las personas de álcool, los nutricionistas y todos nos sugieren comer adecuadamente. Segundo, el tema de descansar. Un buen descanso importante. Y más en esta etapa, tratar de dormir. ¿Cómo dormir? ¿Levantar relajado o no? Bueno, darle tiempo a eso porque eso favorece la inmunidad. Después, número tres, hacer actividad física. Como dice nuestro gran amigo Fabián, el profe Fabián, siempre hay que buscar un tiempito para hacer actividad física. Y en este tiempo de cuarentena a veces cuesta. Pero tratar, aunque sea hacer diez minutos de la mañana, diez minutos de la tarde y buscar aumentar progresivamente la actividad física. Eso es algo bueno. Y no olvidar también cuidarte de las emociones tóxicas. De las emociones tóxicas. No exponerte a programas de TV tóxico. No exponerte a situaciones tóxicas. Y a veces hay batallas que conviene no luchar. Y tratar de proteger tu inmunidad y fortalecerla de esa manera, dándote más energía y para mejorar tu resultado. Otro punto que nos dice el médico de Pak Chopra es la vida es aquí y ahora. O sea, viví con plenitud tu vida. Importante aceptar e importante aprender. Sé una esponja. Aprende de lo que la vida te presenta hoy. Pero viví intensamente. Le preguntaban muchas veces, nos decían el profesor de radiología. La realidad es un invento. La realidad es un invento. Tu vida es un invento. O sea, lo que vos ves es una interpretación y vos podés cambiar. Vos tenés la mente creadora y tenés una conexión con Dios, con el Creador absoluto. Entonces vos tenés la capacidad de, viviéndola aquí y ahora, tener la visión de tu futuro y ir hacia allá. Primero las cosas se crean en la mente y después uno trabaja para llegar y que se cristalice en la acción. Y ese me da el punto para lo siguiente. Recordar que el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. Lo decía Jesús. Nosotros tenemos una parte sagrada dentro de nosotros y somos parte de Dios. Tenemos que conectarnos con el Dios interior, con Dios y saber que las acciones que nosotros vamos haciendo pueden crear y tienen que ver con los demás. Nosotros somos nosotros y nuestra historia. Y las acciones que nosotros realizamos hoy podemos ir sanando nuestra vida y la vida de los demás. Es importante también que, como te decía, la parte creadora. Si no te gusta lo que estás viviendo, cámbialo. Si te gusta lo que estás viviendo, potenciálo. Y eso surge del otro punto que nos recomienda el doctor Deprachopra, que es conocerte a vos mismo. ¿Y cómo me conozco? En esta época es importante saber que te gusta, saber examinarte. Te decía, te hice un adagio y una frase, si ves a un hombre mal, si ves a un hombre bueno, imítalo. Y si ves a un hombre malo, examina tu propio corazón. Aprende a ver qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y examina sobre eso. Pero lo que sí te pido que no hagas es el siguiente punto. No juzgar. Fíjate acá en esta manito. Cuando un dedo te apunta, tres. Cuando un dedo apunta al otro, tres te apuntan a vos. Importante no juzgar porque el juzgar, estar juzgando, estar criticando al otro, no te ayuda. Genera una turbulencia mental y te lleva a una situación de estrés que debilita tu sistema inmune. Y todas estas cuestiones son para fortalecer tu sistema inmunológico. Otro punto importante, la solidaridad, el dar. Dar. Hace explotar tu generosidad. Da un saludo. Da una sonrisa. Da conocimiento. Da amor. Porque en la medida que vos des, va a volver hacia vos. La vida es como un eco. Dice, si no te gusta lo que recibe, presta atención a lo que emites. Entonces quería compartir estas diez herramientas, estas diez sugerencias que nos hace el médico de Prachopra para fortalecer nuestro sistema inmune. Conectarte con tu yo interior. Meditar y hacer silencio para poder sentir, entender lo que sentís y en función a eso actuar. Abrazar la incertidumbre. Cuidarte de lo tóxico. El vivir el presente, el aquí y el ahora. Ahora, el saber conectarte con el Dios interior, con la capacidad creadora y saber que vos sos parte de esa realidad creadora. Nosotros estamos conectados con la naturaleza y tenemos que cuidarla y cuidarnos. El conocernos a nosotros mismos, no juzgando y sabiendo que la generosidad en el amor es lo que nos ayuda. Bueno, de corazón espero que te haya gustado. Este es un humilde aporte que creo que es muy útil para reflexionar en esta época de cuarentena, en esta época de coronavirus. Espero que te guste y nos vemos en la cumbre del éxito. Chau, chau, chau.